El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a este programa de ganaderos en su hábitat. ¿Hay algún, algún seguidor de este programa que ya lleva tiempo pidiéndome un reportaje en una cabaña pasiega? Pues más pasiega que en San Pedro del Romeral, que es una de las tres vías pasiegas, no lo vamos a tener. Y aquí estamos con este amigo, con Emilio, de San Pedro del Romeral, que vamos a ver cómo arregla vacas en una cabaña y luego algunas que todavía no han entrado en la cabaña. Emilio, buenos días. Buenos días, Tomás. Que estamos, bueno, vamos a decir el día exacto, los días de los santos inocentes, es hoy, 28 de diciembre. Y tienes vacas ya encuadradas, pero vacas que todavía no. No, tengo algunas fuera porque todavía quedan unos cuantos días de bueno y los tenemos que aprovechar. Esto no suele ocurrir todos los años, que el último día o los últimos días de diciembre todavía tengamos vacas por las fincas, ¿no? No, yo sobre mediados de diciembre, más o menos, la suelo amarrar todos los años, pero este año como hace bueno, pues que aguante. ¿Tienen comida todavía en las paraus? Sí, me quedaba bastante comida ahí en unas fincas en la predilla, que es donde las vamos a ver luego, y las dejé. Quería yo preguntarte, Emilio, que estuve contigo el año pasado, el año pasado, y tenías vaca limosina, y tenías una pasiega, y te vi como con mucha, mucha ilusión de ir recuperando esa raza. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues parió y la vendí porque no se puede criar de este ganado de leche, que da muy poca dinero, las cosas están muy mal, y entonces me he descantado más, pues, por la raza limosina, y ahí estamos con ellas. Oye, pero esta pasiega tenía una subvención así interesante, ¿no? Con la subvención tampoco interesaba tenerla. Bueno, pues yo como solo tenía una, no cobraba subvención, no tenía carta, y bueno, para el que tiene subvención y tiene un número, hay de unas 30 más o menos, pues sí, la es rentable. Para mí, un par de ellas o tal, no era rentable. ¿Para poder tener una subvención, sabes el número que hay que tener de ellas? Pues no lo sé muy bien, pero igual hay que tener de tres para arriba o algo así. No lo sé bien, ¿eh? No estoy bien. No te me salgas, vamos aquí. Bueno, vamos a ir en principio a una cabaña, que tienes en ella nada, cuatro o cinco vacas, y lo que se hace habitualmente en estas épocas del invierno, limpiar cuadras, echar de almorzar... Sí, ahora voy a ir y les voy a echar medio fardo de hierba y las barro y las suelto, para que beban y se den por ahí una vuelta por el prago. Emilio, que, como he dicho, estuve la temporada pasada contigo, te pregunté a la edad, se me ha olvidado, pero eres muy joven, muy joven. No sé si andarás con 17 años. Sí, 17 años tengo. 17 años, ¿eh? Ahí le tienen. 17 años y ganadero, ganadero. Que estabas estudiando, sigues estudiando. ¿Cómo, cada año que pasa, pues irás viendo más claro tu futuro, por dónde vas a tirar ganadería o otra historia? Pues ya que me he metido, seguiré estudiando, poco a poco me iré formando y alguna vaca, pues seguiré teniendo porque me gustan, pero bueno, que si encuentro trabajo, seguramente que no me dedicaré a la ganadería. Pero algunas sí. Pero algunas sí, porque me gustan y, bueno, por tener 12 o 14 por ahí, por tenerlas, porque me gustan. Lo cual quiere decir que tampoco piensas irte de San Pedro del Romerán. No, San Pedro me gusta mucho. Me quedo aquí y las tengo y eso, pero no, muchas no, porque si tienes un trabajo ya no puedes, o las tienes atendidas o es mejor no tenerlas. Que además el estar en San Pedro del Romerán es un orgullo, ¿no? Es una de las tres vías pasiegas que tenemos y los pasiegos son los pasiegos. Pues sí, sí, me gusta. ¿Estás orgulloso de serlo? Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, aunque ahora parece ya que todo el mundo es pasiego. Ya desde Vargas para arriba, todo el mundo, los valles pasiegos, ya todo el mundo es pasiego. Ah, sí, sí, ahora ya se cuelgan todos la medalla de pasiegos. Pues, hace unos años todo el mundo decía que nada, que queréis que ibais llenos de abono, que no tal, y ahora ya todo el mundo quiere ser pasiego. Ah, sí, sí, ahora ya nos meten a todos en el mismo saco. Ahora ya por beneficiarse de la marca ya hacen lo que sea. Bueno, pues vamos a seguir un ratillo a Emilio, en principio en esta cabaña que tenemos aquí, una cabaña pasiega, muy cerca del pueblo, y luego vamos a ir a algún barrio, ¿no? Sí, luego vamos a pasar aquí al barrio de la Predilla, y bueno, tiene buenas vistas la finca, que se ve vega los corrales, la sota, todo, y te va a gustar el sitio. Pues nada, ahí le tienen, que aparte de enseñarnos las vacas, sus fincas, nos quiere enseñar también el paisaje, que tiene mucho que ver San Pedro del Romeral. Así que nada, vámonos, son primeras horas de la mañana, son las 9 de la mañana, vamos a ir a la finca, ver cómo limpia cuadras y demás, bueno, lo habitual en estos casos. Así que Emilio, nos vamos por allá, ¿vale? Pues bien. Venga. Bueno Tomás, pues es hora de echar un poco de almorzar a las vacas, vamos a ir entrando a la cabaña. Muy bien, vale Emilio, yo te sigo. Aquí tenemos esta finca, muy cerca de la villa de San Pedro del Romeral, del pueblo, del casco urbano, a escasos 300-400 metros. Bueno, ya lo tenemos aquí llegando a la cabaña. Espera. Vamos a entrar a ver qué hacen las vacas y echarlas un poco de hierba. Bueno, pues aquí vamos a entrar en esta cabaña, vamos a ver. Oh, Emilio, la altura, ¿qué pasaba con los paseos de antes? ¿Eran enanos o qué? Jolín, pues serían porque las casas aquí, yo muy alto no soy, ya pego arriba. Madre mía. La cabaña pequeña, sí. Y son prácticamente todos así, ¿verdad? Sí, por aquí, por esta zona sobremanera. ¿Sería para guardar mejor el calor o para aprovechar más pajar? Bueno, pues supongo yo, porque el pajar aquí es muy alto y sin embargo la cuadra te matas contra las vigas y contra el petral y todos los sitios. Vale. Bueno, pues vete haciendo las cosas que habitualmente haces, ¿vale? Sí, voy a empezar a echarlos, un poco de hierba. Hierba de aquí, segada y cogida de esta finca. Sí, de esta finca. Bueno, y el suelo de la cabaña, vamos a tomar una imagen también, ahí tienen lo que habitualmente es el cuérrago, donde va el abono de las vacas, a la izquierda el pasillo, por donde anda el paseo y las alzileras, que es donde están las vacas, que ahora Emilio procederá a ir echándola una atrás con esa herramienta que llevan a mano, que yo la conozco como rodillo, aquí en San Pedro, ¿qué nombre lleva eso, Emilio? Aquí lo mismo, rodillo también. Rodillo. Ah, que me imagino que estás, cuando llevas aquí un rato trabajando, estás deseando de salir para estirarte. Pues sí, porque aquí, joder, duelen los riñones. Sí, te estoy viendo, tanto como las vacas agachado, todo agachado. Sí, sí, es muy pequeña la cuadra y... Sí, pero que son todas así, ¿eh? Sí, sí, aquí son todas, la mayoría, muy malas. Ahora, claro, decir que yo he venido en el coche y he estado viendo la temperatura que hacía, en la carretera de la Vega de Paz, 4 grados bajo cero, y aquí en la cuadra estamos ardiendo, ¿eh? Sí, aquí hace bastante huele. Solo hay 4 vacas, en menudo calor que desprenden. Al ser tan bajo el techo... Se lo tenemos, limpiando la cuadra, labor que hay que hacer por lo menos una vez al día. Y ahora ya lo tenemos cogiendo el abono del cuérrago, echándolo a un carretillo para sacarlo afuera. Y aquí tenemos una imagen de la cabaña cogida por la parte exterior. Y para que vean que las viguetas de la cuadra llegan al dintel de la puerta y la cantidad de pajar que hay hacia arriba, mucho pajar y poca cuadra. Bueno, pues ya tenemos a Emilio, que ha cargado todo el abono en el carretillo y se dirige hacia el prao con ello. Bueno, Tomás, pues ahora vamos a tender el abono. ¿Qué es lo que haces habitualmente? ¿Hacer una pila en el prao? No, no, lo saco repartido y lo voy tendiendo sobre la marcha. O sea, todos los días esparces el abono. Sí, todos los días lo esparzo. Así cuesta menos después que si tienes hay una pila de ellos. Muy bien. Bueno, pues aquí tienen que bonita imagen de fondo el Castro Balnera, el picacho que tenemos enfrente. Las vistas pueden ver que son espectaculares. Desde esta vía pasiega vemos los límites de la otra, de la Vega de Paz. Bueno, pues ahí tenemos en el suelo el abono esparcido ya de días anteriores. Y aquí vamos a ver como un pasiego esparce el abono, como se hacía toda la vida. Emilio, de las labores que realiza habitualmente un pasiego en el campo, ¿cuál es la que menos te gusta? Pues la que menos me gusta es hacer caños. ¿Acer caños en la finca cuando tiene muchas lamizas, mucho agua? Sí, cuando están ya llenos de tierra los canales por debajo del agua de las fuentes, eso es lo que más cuesta. ¿Y esparcer abono o nada? ¿Bien? Bueno, esparcer abono no me cuesta mucho. Oye, ¿y segar todavía tienes alguna finca que haya que segar a dalle o ya no? No, algún cacho, pero poco. Aquí lo que hago es segar las paredes a dalle. ¿Y qué tal se te da? No, el dalle bien. ¿Bien? Sí, ese no me cuesta mucho. ¿Y picarle sabes bien? No, picar no sé picar bien. Dar pizarra. Es complicado el picar, ¿verdad? Sí, el picar es complicado. Tampoco me he puesto mucho, pero... Bueno, pues antes comentaba la ubicación de esta finca y para que vean, ahí tenemos la villa de San Pedro del Romedal. Ahí de fondo se ve un poco de la espadaña de la iglesia. Y a Emilio ya terminando de esparcer esta pila de abono. Ahí de fondo tenemos otra bonita cabaña pasiega con la clásica escalera hacia el bocarón. Bueno, ahora vamos a lavar el carretillo y soltar las vacas a beber. Aparte de soltarlas a beber, Emilio, ¿las dejas ya todo el día en el prado y las metes a la tarde o no? Sí, las dejo ahora cuatro o cinco horas, que pazcan un poco aquí por el prado y luego las ato por la noche. Es que estos días de sol, luego a las cuatro de la tarde comienza a caer la helada y es terrible el frío. En cuanto empieza ya el frío de la tarde las amarro. Se van ellas a la puerta ahí. Muy bien. Bueno, pues importante, una vez que se manchan las herramientas, limpiarlas para que duren más. Y es lo que está haciendo ahora ahí Emilio, limpiando la pala y el carretillo. Bueno, pues aquí tengo el campano que se le eché para mudar el día que vinieron, hace una semana. Y ahora, como no tengo aquí más que otro, se le echo al prado porque me gusta escuchar los campanos de las vacas. ¿Es campano pasiego? Sí, este es el campano pasiego auténtico. Para quien no lo sepa, comenta qué diferencia hay, Emilio, entre un campano pasiego y uno de una tudanca en Caborría. Pues este campano lleva siempre el majuelo de hueso, como podéis ver y la boca la tiene un poquitín anqueada. Se lanquean un poquitín y le dan aquí unos golpes y el campano sale más claro. Saca un agob diferente a lo que sería el campano de la daca tudanca. ¿Y te gusta ponérsele todos los días cuando salen al prado? Sí, se le suele echar estos días así, ya como son pocos días, se le echo y al pesar no se le puedo echar que me le rompen. O sea, cuando las amarres a la tarde se le vuelves a quitar. Se le vuelvo a quitar. Muy bien, aunque está un poco oscuro, a ver si puedo grabar como se lo pones. Pues ahí está puesto. Muy bien, y ahora ya soltarlas. Ahora ya las voy a soltar. Es algo que van a hacer. Bueno, pues ya está procediendo a soltarlas a la finca para que beban si tienen sed. Ahí tenemos una con campano, pero no es el campano pasiego. Aquí sale la que tiene el campano pasiego. ¿Suelen beber ahora cuando las sueltas por la mañana, Emilio? Sí, suele ir a ver, ¿sí? Sí. Mira, por allá van. en el salto de aquí no se le va a retirar. De un salto. En el salto de aquí no se le va a retirar. ¿Sú? Ahí está. Emilio, ¿el campano este paseo se le pones a la que tú crees que es la más bonita o no, a una cualquiera? No, se le pongo a la que mejor le toca. Ah, o sea que hay vacas que le tocan mejor que otras. Sí, esa le toca muy bien. ¿Y eso en qué depende? ¿En el andar de ella? En el andar, a la que anda la vaca, le va tocando como si le tocara esto con la mano. Y a aquella vaca le toca bastante bien. Mira, ya tenemos una ahí bebiendo. Sí, suelen salir a beber así por la mañana. Pues muy bien, ¿en esta finca qué te queda de hacer? Pues aquí bajar un poco de hierba del pajar para dejarlo preparado para la tarde y ya acabemos. Y luego ya ver las que tienes en una finca sueltas, ¿no? Sí, luego vemos las que tengo en la predilla. Muy bien, pues vamos al pajar. Pues bien. Bueno, pues aquí tenemos abriendo la puerta de arriba del pajar, Emilio. Escalera. Y por donde sacará la hierba para echarles de cenar esta tarde. Bueno, pues aquí tenemos dentro del pajar la altura que tiene. Todo lo que le falta a la cuadra lo tiene el pajar. Sí, el pajar es alto. Y aquí tenemos a Emilio sacando la hierba. Pues ya lo tenemos fuera. Y prácticamente ya ventilado lo de la tarde. Meterlas y echarle la hierba a la tarde, ¿no? Ya por la tarde vienen, comen la hierba y... Y se acabó. Y se acabó. Bueno, pues aquí hemos terminado. Ahora vamos a ver las que tengo afuera en la predilla. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Emilio dirigiéndose hacia la otra finca. Esta es la carretera que conduce al barrio de la Peredilla. Y no me digan que no es impresionante lo que tenemos de frente. Lo que estoy cogiendo ahora mismo es el barrio de La Sota. Y aquí más cerca el del Rosario. Qué vistas, impresionante de bonito. Y nada, vamos a seguir a Emilio. Bueno, Tomás, antes de entrar a ver las vacas que tengo aquí, te voy a enseñar estos campanos. Que es el campano pasiego auténtico, el francés. El campano que se echaba toda la vida a las vacas para ir a la feria. Los hay a diferentes tamaños. Estos son pequeños. O sea, importante, Emilio, el manjuelo... El manjuelo es de cuerno. De cuerno. Si se le pones de hierro ya no es un campano pasiego. No, entonces ya saca otro sonido. Es mejor con el auténtico, con el de cuerno. Que es de un cuerno. ¿Y es eso que poníais para llevar la vaca a la feria? Estos campanos sí, se los echábamos. Ahora ya no casi se los ha hecho la gente. Algunos, pero muy pocos. Sí. Sí, y de esos están aquí. ¿Y tú quieres que no se pierdan esas costumbres? Pues no, si tendría alguna vaca se los echaría también. Eso es bonito. Que no se pierdan las costumbres antiguas, Emilio. Dí que sí. Pues sí. Bueno, pues vamos a ver estas. ¿Estas que tienes aquí tienen campanos o las que están en la finca? Sí, estas tienen campanos también. ¿Pero campano pasiego? No, esto ya son alguna campanilla y campanos de hierro, de los de vaca turaca. Oye, que vaya vistas. No me extraña que no te quieras marchar de aquí. Pues no, las vistas son bonitas, sí. Madre mía. Ahí volvemos a coger otra imagen de Rosario, que sí que tiene un grupo de casas ahí. En el centro, junto a la iglesia, pero sin embargo la sota está más desperdigado, que es lo que tenemos ahí de fondo. Bueno, pues aquí tenemos a Emilio subiendo hacia la finca por un trozo de sierra de Monte Bajo. Bueno, ya tenemos a Emilio, que se dirige hacia ellas. Emilio. Sí. ¿Vienes todos los días a verlas? Sí, sí, a estas todos los días. Más que nada para ver si hay alguna mala o alguna cosa así, ¿no? Sí, si se pone alguna vaca mala o cualquier cosa, hay que estar atento a ellas. ¿La finca tiene agua? Sí, tiene agua y a la puerta una fuente. Muy bien. Y aquí tenemos en la finca, en la parte de arriba, una bonita cabaña pasiega. Esta cabaña no la usas mucho, Emilio. No, esta cabaña no suelo atar nunca. Y además tiene el tejado cubierto de musgo prácticamente. Eso es que está aquí debajo de la sombra de los árboles y lo cría, sí. Se los suelo quitar, a ver si ahora en cuanto quiten las vacas... Pero goteras no tiene. No, no, las goteras se las quito todas. ¿Sabes tú trabajar ahí en la losa? No, yo no. Yo suelo estar dentro en casa y se las señalo a mi padre, que es el que las quita, y las solemos quitar. Vale, vale. ¿Ya estás grabando? Sí, sí. Pues aquí tenemos las primeras vacas. Son novillas, vacas adultas, ¿qué es lo que tenemos aquí, Emilio? No, estas son vacas ya de siete años. O sea, ya paridas todas. Sí, estas tres ya han parido unas cuantas. Emilio, ¿tú miras mucho el tema de carta, de la vaca con carta o no? No, yo no. O crías limosina y punto. Yo lo que miro es que sean buenas y después ya lo de la carta me da un poco igual. Lo que busco es la vaca que sea un poco raiza, que sea chaparra, que se adapte bien a estos territorios. ¿Y el toro, qué tipo de toro le echas? ¿Limosín también? Limosín, sí. Sí, tengo un toro que es así, sobre tipo línea carne, bastante culón y pequeño, que no sea muy grande porque no las quiero... Pero no le tenemos en esta finca, ¿no? No, aquí no le tenemos. Ese le tengo apartado. Y no, lo de la carta me da igual. Por ahí abajo hay vacas con carta, esas del soto y por ahí ya las habrás visto. Sí. Esas vacas a mí no me gustan porque son vacas muy grandes, muy tiernas y enseguida aquí se quedan flacas y no me van bien. Bueno, pues aquí podemos observar que sí que viene Emilio todos los días a verlas, como se le dejan acercar. Bueno, pues aquí tengo una de las mejores. ¿Esta? Sí, esta igual es la mejor que hay aquí. Es una jata de tres años. Y aquí tengo alguna otra ternera más joven que no están tan manoseadas ya como las grandes, son un poco más aris. ¿Esta, por ejemplo, qué tiempo tiene? ¿Esta? Sí. Esta tiene dos años y medio, esta jata. ¿Está preñada? Sí, ya le eché el toro en primavera. Pues esa es una jata de año y medio, que no es de las mejores que hay aquí, pero la guardé, pues como valían poco las jatas en aquel tiempo, pues la guardé. La guardé, ya que criaba ahí otras dos. Y ahí está. Pues esta otra que tenemos aquí es una novilla también de cuatro años, ya va a hacer segunda cría, ahora en enero, que la tengo para parir. Y es una novilluca guapa, da buen resultado. Esta es un poco menos cárnica que, por ejemplo, otras que tengo por ahí. Como puedes ver, tiene el rabo un poquitín más arriba, es más llana de lomo, que a diferencia de las otras, que tienen como más nalga y son más cárnicas. Oye, Emilio, ¿tus vacas salen algo al monte que la tenemos aquí muy cerca o no? Siempre están en praos. No, no, las tengo en praos. ¿Siempre? Sí, porque nosotros no estamos con ellas así. Mi padre trabaja, mi madre también, yo tengo que ir a la escuela y entonces pues... No hay tiempo de montes. No hay tiempo de andar por ahí controlando. Hay que tenerlas en fincas controladas porque si no... Sí, y aquí las tengo. ¿Y a estas qué tiempo les queda de estar sueltas por la finca? Pues ya otros ocho o diez días que anuncia bueno y las tendré que amarrar. Bueno, pues quitaste la vaca pasiega porque no era rentable, te gusta la limosina, pero veo que tienes una charolesa. ¿Qué pasa con la charolesa? Bueno, pues esta la tenemos porque me la regaló mi tío cuando hice la comunión. De regalo de comunión me la dio. Y ahí está. Es una vaca, como puedes ver, que no es charolesa-charolesa. Es un poquitín... Tiene el pelo un poquitín amarillo. Sí. Y es que es hija de una limosina y de todo el charolesa. Ah. Y la tengo, pues bueno, da buen resultado. Es una vaca dura y ahí está. Y entre la charolesa y limosina prefieres la limosina. Sí, la limosina mejor. Valen más los terneros, a mi modo de pensar, porque los quieren más. La charolesa tiene un poco más de hueso y al final lo que busca el carnicero a la hora de llevar los jatos es que hagan buen músculo, que tengan buena capacidad de hacer carne. Y eso lo tiene más la limosina. Siempre pregunto a todos los ganaderos por limosina, charolesa, pero vamos, yo creo que no hace falta ni preguntar, porque por cualquier finca que veas de un ganadero que tiene carne, vaca de carne, el 90% que hay en Cantabria es limosina. Sí. Por algo será, por algo se habrán decidido por esa raza, ¿no? Lo que tiene muy bueno la charolesa es que es una vaca muy noble. ¿Más que la limosina? Sí, mucho más. La charolesa es una vaca noble 100%. La limosina es más viva, más arisca. Para que la tratamos día a día no suelen ser malas, pero ya una vez que ven gente son más difíciles de manejar. Bueno, pues Milio, ya para terminar, te veo con mucho amor hacia las vacas, muy ilusionado con ellas, pero también estás con tus estudios. En el día de mañana te gustaría que tus estudios, lo que vayas a hacer, tenga algo de relación con la ganadería para poder estar entre ellas, o...? Pues si habría alguna rama para estudiar alguna carrera, alguna cosa que tuviera que ver con el campo, sí me gustaría. Sí. Porque es esto lo que me gusta. Y es donde más felices eres, ¿no? Sí. ¿De momento? No, a mí esto me gusta, lo tengo, pues, como veáis las tenemos porque nos gustan, si no, no las tendríamos. Sí, 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 sí. Pues muy bien, Emilio, esto se acabó, nos vamos de esta finca que está en la peredilla, pero se llama... Las Garmías. Las Garmías. Sí, esta finca es la finca de Las Garmías. Pues muy bien. Las Garmías. Sí, esta finca de las Garmías. Sí, esta finca de las Garmías. La Garmías. Sí, está finca de las Garmías. Sí, esta a la parada. La Garmías. Sí, esta a la кра de las Garmías. Sí. Venga. A la happening? Sí, sí, está. Bueno, pues nada, que no iba a encontrar un mejor sitio para cerrar este reportaje que en la bonita imagen de fondo que tenemos del barrio del pueblo de La Sota, barrio de San Pedro de Romeral. Además, ahí están mis orígenes, de ahí eran mis abuelos. Que nada, que da gusto hacer un reportaje con una gente tan joven como este, con 17 años, y que bien nos lo ha explicado todo. Que nada, que esto ha sido todo, y sin más, hasta el viernes de la semana próxima. El alba, mi amigo, del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí.